Buenos, el día de hoy realizaré una presentación para la décima semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El trabajo se encuentra titulado Análisis de las características físico-espaciales de la cadena láctea y su importancia en la reactivación económica del municipio de Montería, Córdoba. Esto fue realizado por Tonile Aguilar Jiménez, José Torres Ospino y mi persona Julián Sánchez Gil. Bien, en cuanto a la introducción es importante mencionar que la ganadería bovina históricamente se ha establecido como una de las actividades más importantes del medio rural, ya que esta ha sido el sustento de más de miles de familias a lo largo de los años. Pero la ganadería al ser una actividad que depende casi que exclusivamente de los pastos naturales y artificiales, en zonas como Montería que presentan largos periodos de sequía por sus condiciones meteorológicas y climáticas, se presenta una problemática evidente. Esto acompañado con indicadores productivos bajos, altos costos de producción y una infraestructura en mal estado, se genera una serie de elementos que convergen en contra de los productores que estén emprendiendo esta actividad. Acompañado a que el municipio no cuente con la información suficiente para establecer una guía rígida para el mejoramiento de los indicadores productivos, hace que estos pequeños y medianos productores se sostengan en una actividad con muy pocos ingresos. Por este motivo, el principal objetivo de esta investigación es analizar las condiciones físicas y espaciales de la cadena láctea del municipio de Montería, y de esta manera contribuir hacia el mejoramiento de sus ingresos y de la reactivación económica. Dada la naturaleza de la investigación, es importante tener en cuenta un marco espacial. Como bien sabemos, Montería es la capital del departamento de Córdoba. Esta limita al norte con Ceretén, al sur con Tierra Alta, al oeste con Arboletes y al este con San Carlos. Montería tiene una extensión de exactamente 320.459 hectáreas, donde el 98.7% pertenece a la zona rural, donde se encuentran 29 corregimientos, 168 veredas, que se encuentran espacializados en 9 unidades espaciales de funcionamiento. Es importante destacar que Montería para el Censo del DANE 2018 cuenta con 490.935 habitantes. Bien, en cuanto a la metodología, nos encontramos un método de investigación destructivo, un enfoque de investigación mixto, ya que se trabajaron datos tanto cualitativos como cuantitativos. Y algunas de nuestras fuentes de información fueron entidades gubernamentales y o territoriales, como lo es el IGAC, la Alcaldía de Montería, la UPRA, el IDEAM, la CBS, entre otros. Bien, ya a partir de ahora analizaremos los resultados de la investigación. En primera instancia nos encontramos el ítem de actitud para la ganadería de leche del municipio de Montería, donde para el desarrollo de este ítem se tiene en cuenta la información socioecosistémica, socioeconómica y las condiciones físicas del territorio, donde se destaca principalmente el sector noroccidental y nororiental del municipio, donde por mencionar algunos corregimientos se encuentra Palotal, Santa Lucía, Los Garzones, Sabanal, entre otros. Evidentemente, el mayor rubro, el mayor eslabón de este ítem de actitud se destaca en cuanto a la actitud media, que son zonas que no necesariamente necesitan una inversión alta de capital o de herramientas tecnológicas para el normal desarrollo, donde más de 144.000 hectáreas pertenecen a esta categoría. Bien, esta información es importante compararla y cruzarla con el inventario ganadero, donde el corregimiento de Santa Lucía es el que está presentando un mayor aprovechamiento, ya que este corregimiento alcanza la cifra de 32.000 cabezas de ganado y es uno de los corregimientos con mejor actitud para la ganadería de leche. De igual manera, se destacan corregimientos como Palotal, La Victoria y Buenos Aires, que presentan buenas condiciones en sus territorios para el desarrollo de la actividad y adicionalmente sobrepasan la cifra de más de las 10.000 reces. Bien, a continuación analizaremos la información de cobertura y uso actual del municipio, donde se presenta una tendencia bien marcada hacia las coberturas asociadas hacia pastos, donde el 76.23% del territorio municipal se encuentra asociado a pastos naturales, enmarsenados, pastos limpios, entre otros. Bien, esto evidentemente está correlacionado con el desarrollo de la actividad ganadera, ya que los pastos es la zona idónea para el desarrollo de la actividad. Bien, para el caso de la información de vocación de suelo para el municipio de Montería, nos encontramos que la vocación está directamente relacionada hacia un uso de suelo agrícola, donde el 69.80% del territorio debería ser utilizado para fines agrícolas, lo que representa más de 230.000 hectáreas. Para el caso de la actividad de la ganadería, solo el 2.71% del territorio presenta esta vocación. Bien, realizando el cruce de información del uso actual con la vocación de suelo o el uso óptimo, se encuentra la información de conflicto de uso de suelo, que puede presentarse de dos maneras. La primera es por subutilización, que es cuando el suelo está... se ha presentado un uso excesivo que ya se está generando impacto ambiental en dicho territorio, donde nos encontramos que el 25.79% del territorio presenta este tipo de conflicto, lo que representa más de 82.000 hectáreas. pero la problemática más agravante, más crítica para el caso de Montería es en el conflicto por subutilización, ya que este es cuando no se está teniendo en cuenta el uso potencial del suelo. Nos encontramos que el 63.62% del territorio total del municipio presenta este conflicto de uso del suelo. Es decir, se está desaprovechando completamente el territorio y adicionalmente se están emprendiendo actividades muy poco rentables que están generando de igual manera impacto ambiental. Bien, en cuanto a las conclusiones, resultado ya del análisis espacial de las condiciones, tanto físicas como espaciales de la cadena láctea del municipio, queda en evidencia una serie de problemáticas que están enfrentando los espacios rurales. Y es que los pobladores, al desconocer las condiciones del territorio, al conocer el uso óptimo, el uso potencial, la vocación del suelo, ellos emprenden cualquier tipo de actividad sin tener en cuenta esta información. Es por eso que surgió esta investigación, para identificar las problemáticas que presenta la cadena láctea y de esta forma incentivar a las entidades gubernamentales y territoriales a realizar este tipo de trabajos, a realizar este tipo de investigaciones que sean de utilidad para los pequeños y medianos productores que están iniciando o quizás que ya llevan años trabajando este tipo de actividades con reces, pero no están generando ningún tipo de rentabilidad. Todo lo contrario, están generando pérdidas. Es por eso que quiero destacar a la geografía, que es la ciencia de la cual soy profesional, que es una de las alternativas, una de las oportunidades para diagnosticar y solucionar este tipo de problemáticas, ya que estamos hablando de factores económicos, evidentemente, productivos, ambientales, sociales, políticos, etc. Un sinnúmero de elementos que convergen entre sí, que gracias a la geografía se puede trabajar de forma holística, de forma global. Gracias a esta investigación, se puede mejorar la economía, tanto municipal como del departamento. Muchas gracias por la atención prestada.